Nos vamos al deporte, ahora comenzó la actividad de las primeras jornadas de la Escuela de Entrenadores de Rugby de la Unión Austral. 150 participantes tiene esta iniciativa única en el país, cuyo disertante es Juan Casajús. Hoy es novedoso que haya casi 150 personas que quieran formarse de forma permanente y con tanto tiempo. Así que actividades teóricas, actividades prácticas, evaluaciones. Realmente es una escuela de formadores de entrenadores que la vamos a ir evaluando en cada doble jornada, pero es un trabajo que da mucha alegría y satisfacción poder hacerlo. Esto es novedoso porque suma capacitación permanente. Nosotros tenemos planificadas actividades intermedias, actividades online y actividades de práctica, que por supuesto son acompañadas con los oficiales de acá de la URA. Todo eso tiene una etapa final en la cual en la última capacitación se hace una evaluación para justamente acreditarlos en los distintos niveles. Seguramente más allá de los conceptos que vos dejas, vos también como formador intentás que esto te deje algo. Sí, por supuesto. Yo hace muchos años que me dedico a esto y las satisfacciones y los aprendizajes son permanentes, que es un poco lo que yo trato de transmitir. En cada rincón de Sudamérica, cuando uno está con la gente que transmite su experiencia, uno viene del campo así que conoce un poco qué es lo que Rodríguez es novedoso, es adaptarse a la realidad que hoy tiene la Unión Austral. O sea, no es un compacto traído de otros lugares, sino que nosotros lo hemos diseñado y se va a llevar adelante sobre la realidad que se está viviendo aquí.